Bueno mis amigos pues ya abrieron aquí la refaccionaria, el taller mecánico, ya va a entrar la mamalona, la van a checar, ya le pusieron la computadora, al parecer son los sensores de oxígeno, la camioneta tiene cuatro sensores de oxígeno, le están fallando tres, dos de un lado, uno de un lado, pues bueno la van a checar y pues vamos a ver, a ver que resultado tiene, queremos traer el vehículo al 100 amigos, van a checar, ya ingresó y ahí vamos a ver. Vamos poco a poco, lo importante es que todo tiene arreglo, verdad amigos, todo tiene solución, así es que vamos adelante.